Bueno, no, es con cierta emoción y con mucha alegría que estamos hoy aquí en el Bafizi porque va a ser la primera vez que el Encuentro de Cine Europeo va a tener una participación en el Bafizi. En este caso va a ser una cineasta de Estonia que nos va a acompañar y que va a estar dando alguna charla y también va a formar parte del jurado. Así que lo vamos a seguir muy de cerca, yo me quedo aquí y os invito a todos a seguirlo también. Esto es un motivo, como decía al principio, de alegría. Bueno, para nosotros está buenísimo que el Encuentro de Cine Europeo esté por primera vez en Bafizi con esta enorme invitada que se llama Trin Tramberg, que viene del Tallinn Black Nights Film Festival de Estonia y ella, además de ser jurado de la competencia nacional, va a dar dos charlas. Una sobre óperas primas y una dentro de la sección de industria sobre todos los pasos que hay que seguir para llegar a los festivales del mundo. Bueno, las actividades son, la primera, la que es sobre óperas primas, es el lunes 24 a las 5 y media de la tarde y Trin va a charlar con Paula Zingerman, productora docente muy conocida en la Argentina, y esta charla va a estar moderada por Juan Manuel Dominguez, programador de Bafizi. Y después la siguiente está más orientada a la industria, al nicho, a la gente que trabaja dentro de la producción de cine y va a ser con Juan Manuel Dominguez y con María Fernanda Mujica del Festival de Mar del Plata y Trin, obviamente, del Tallinn Black Nights.